Pero en 1940, no todo en la vida cubana era un corrupto alcalde o un general vendido al imperio. También sucedían hechos gratos en nuestro bienamado país. Durante estos años, Rosita Fornés ingresa en la compañía artística de Ernesto Lecuona. María de los Ángeles Santana está debutando en la radio y también lo hace Elena Burque, cantando el tango Caminito. Rafael Lai pasa a formar parte de la Cienfueguera Orquesta Aragón, que ocho años después estará dirigiendo. Logrará hasta su deceso. No me endereza que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmos de antaño. El tan prolífico como polifacético Osvaldo Farrés compone para todos los tiempos una joya. Acércate más, pieza con la cual se arrullaban nuestros abuelos. Crea su conjunto el tercero Arsenio Rodríguez, quien nos entregaría regalos como La Vida es un Sueño, Bruca Amanigua o La Ruñidera. Un jovencito de 17 años, Antonio Núñez Jiménez, funda la Sociedad Espeleológica de Cuba. Nadie sospecha que será dignísimo capitán del ejército rebelde y una de nuestras cumbres científicas. Y en aquel mismo año, un norteamericano corpulento y barbudo adquiere finca Vigía en San Francisco de Paula. Allí crearía su hogar, el sitio donde finalmente acunaría a Mary Welch, a quien le decía migatica. Se llamó Ernest Hemingway. En medio de convulsas circunstancias en el país, nos llega del exterior una noticia amable. El boletín de la Sociedad Zoológica de Nueva York reconoce al zunzuncito cubano como el más pequeño de los colibríes. Aquí un periodista lo pondría como símbolo nacional, pues, y lo cito, une a las circunstancias de su irreprochable cubanismo, de su apego invariable a esta isla, una belleza tan deslumbradora, un espíritu tan fuerte, que nada importa su pequeñez material para confirmar, a través de todas las vicisitudes, su derecho a subsistir. Sí, con la imagen de nuestro amadísimo zunzuncito volvemos a día de hoy, luego de haber hecho un recorrido, un viaje, por la Cuba de 1940. Nos vemos en una próxima cita en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!